El Evangelio de Mateo El Evangelio de Mateo hoy nos habla de la parábola del reino de los cielos que se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron en espera al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes o sensatas. En estos tiempos es duramente puesta a prueba nuestra fe en Dios. El ateísmo invade el mundo y arrasa con todo y con todos. Y el que no está firme tambalea y cae en el camino. Bueno, ¿cómo hacer para salvarnos para no perder la fe? Lo primero y más urgente que tenemos que hacer es consagrarnos a la Virgen, a su Inmaculado Corazón, porque ella misma promete que todos los que se consagren jamás perderán la fe. Otra cosa que debemos hacer para no perder la fe, para no ponerla en peligro, es leer periódicos amenos, no leer literatura atea ni libros anticristianos, rechazar toda información contraria a la Iglesia porque dice el dicho popular que el que no vive como piensa termine pensando como vive. Es decir que tenemos que aplicar el Evangelio a nuestra vida. No basta saber las cosas en la teoría, sino que hay que vivirlas, hacerlas carne y sangre en nosotros. Muchos dicen que creen que tienen fe, pero sus obras no son buenas. Entonces no tienen fe. Es un ateísmo práctico el que tienen, porque dicen que creen con el pensamiento, pero no practican lo que creen. Su fe está muerta, porque ya lo dice el apóstol, que la fe sin obras está muerta. También tenemos que alimentar nuestra fe con la oración frecuente, especialmente el rosario, la recepción de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, hacer actos de fe, como rezar diariamente el credo, aprender más el catecismo, no conformarnos con el catecismo que aprendimos en la infancia, hacer adoración, dedicarle unos momentos del día a estar acompañando al Señor. Debemos pedirle al Señor que nos aumente la fe, porque es una virtud teologal, es decir, que la da Dios, pero también alimentarnos y la hacemos crecer nosotros, o sea, que depende de Dios y de nosotros. Recordemos el pasaje donde Jesús pregunta si habrá fe en el mundo cuando vuelva el Hijo del Hombre. Esta es una pregunta que nos debe hacer reflexionar, porque estamos en un tiempo en que la fe, la verdadera fe, se está apagando en muchas almas. Tratemos por lo menos de que no se apague en la nuestra y mantengamos las lámparas encendidas para cuando venga el Esposo, Cristo. Le vamos a pedir al Espíritu Santo, especialmente en el día de hoy, que renueve con su fuerza nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a los demás. Amén.